La crítica a la presentación de Andrés de León en Rojo. El cantante fue premiado con Disco de Oro por 20 años de carrera con una presentación donde los televidentes notaron que el cantante hizo playback. El cantante visitó el programa siendo premiado por sus 20 años de carrera con una presentación donde los televidentes se sorprendieron porque el cantante hizo playback. Hasta los mejores les pasa al parecer. Andrés de León es reconocido por su indudable calidad musical, por eso es que sorprendió a los televidentes que ayer hubiera utilizado playback en su presentación en el programa, donde el cantante fue sorprendido con la entrega de Disco de Oro por sus grandes éxitos, revisa. También, el castigo que recibió uno de los participantes de, Rojo, y que indignó a televidentes tanto fue la sorpresa de los seguidores del programa que sus comentarios en Twitter llegaron a provocar que el nombre del Artistas Nacional fuera Trending Topic en Twitter. Pero después de ese bochorno, Andrés de León cantó en vivo reencantando a sus seguidores que veían el programa. Además, cantó a capela con Consuelo Schuster lo que provocó que mucha gente lo postulara para que fuera parte de la siguiente versión del Festival de Viña del Mar y que se sumara como jurado de rojo. Mira aquí las reacciones que provocó su presentación. Más encima un programa de talentos, muy penca. Si bien no es el tipo de música que me gusta, creo que el señor Andrés de León, es un muy buen artista, merecedor de ir por una vez a Viña, si han llevado a tanto sin talento famosillo. Por que yo y yo no daré la oportunidad de Gerardo, digo yo.